Eres la alegría, rima de mi habitación, eso eres, tú eres mi lío, mi matalía, lío, lío. Eres la alegría, rima de mi habitación, eso eres, eres, vida mía, mi tene de habitación, qué bonita eres. Eres, por eso ni linda muralla ni techo, yo sabería, no se desabrocha y qué bonita eres. Será, el día será, según como me mire, será. Será, el día de hoy va, que afine o desafíe, ay, 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 será. Porque la luz, si no hay de ti, a mí, a mí no me amane, ven esas luces. Llave, tú eres la llave de vuelta y media, la una es la que abre, la media es la que cierra. Llave, tú eres la llave de vuelta y media, tú eres mi lío, mi matalía, lío, lío. Llave, tú eres mi lío, 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 lío. Yo paro en el bien perdido de la verdadera calle, carito de la alegría, llenito de soledad. Si fui al río, no fui al agua, si fui al río, no fui al agua, vamos, vamos, no, que no, vamos, que viene el solano y suena el campana y rosa. Me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, mía, 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 mía. Y mataría, tío, tía Mi alegría, prima de mi habitación Eso eres, tú eres mi tío Y mataría, tío, tía Tío